¿Qué tal mi gente? Bueno, reacción de última hora de Telecinco. Ya no saben qué hacer con reacción en cadena y nunca mejor dicho. Y es que llega la semana especial de reacción en cadena a partir del lunes y disfruta de la doble sesión del concurso a las 8 y a las 10 junto a John Aramendi en Telecinco. O sea, no saben lo que hacer con este programa y se han inventado la excusa de ponerlo a la hora habitual que son las 8 de la tarde. Pero hacer un especial porque a partir de la semana que viene, que me imagino que será toda esa semana, porque dice semana especial, me imagino que será solamente esa semana en un principio, para hacer una prueba, ¿no? Como a ver si a las 10 de la noche va mejor. Yo sinceramente creo que contra Pasapalabra se han estrellado y creo que contra los hormigueros se van a estrellar doblemente. Es decir, yo creo que la estrategia va por otro lado. Más que la gente vea reacción en cadena, que lo dudo, dudo mucho que a las 10 de la noche lo vayan a ver más personas. Evidentemente es una hora en la que hay más personas viendo la televisión, con lo cual, si ahora mismo lo están viendo prácticamente medio millón de espectadores nada más a las 8 de la tarde, entiendo que a las 10 de la noche a lo mejor si es verdad que alcanza los 700.000, 800.000 espectadores. No digo que no, que pueda subir un poquito más, pero claro, lo que tenían siempre previsto a esa hora, ya fuera la isla de las tentaciones, ya fuera un programa, no sé, lo que fuera, la que se avecina, pues Got Talent, sea lo que fuera, que empezase a las 10, evidentemente tendría más de un millón de espectadores de media. Con lo cual entiendo que si ponen reacción en cadena para tener simplemente 200.000 espectadores más que a las 8 de la tarde y estar por debajo del millón, entiendo que va a ser una jugada un poco absurda. Yo creo que la estrategia va por el siguiente modus operandi. Yo creo que más que nada es que como saben que con el hormiguero es muy complicado, es muy complicado enfrentarse, es muy complicado enfrentarse al hormiguero, pues dicen, mira, como sabemos que esos 40 minutos del hormiguero tenemos prácticamente el tiempo perdido, ¿vale? Y eso nos hace bajar la media de nuestros programas, ya sea de un reality, ya sea de lo que fuera, ¿no? Nos hace bajar la media de los programas, pues bueno, vamos a empezar, en vez de a las 10 los programas, vamos a intentar empezarlo a las 10 y media, 11 menos cuarto. Esto ya lo hicieron con algunos programas, hicieron también una especie de, de hace springtime como una especie de resúmenes de Pesadilla en el Paraíso, estuvieron haciéndolo también con Déjate Querer, es decir, os recuerdo que con Supervivientes también, como que hacían las votaciones ahí y era como un poco para el programa que empezase luego, empezase, digamos, ya con pasapalabra terminado. Pero claro, es un error porque todo programa que empieza prácticamente a las 11 de la noche, entre una cosa y otra, con los anuncios y tal, quieras que no, si empieza a las 11 prácticamente, en un programa que estaba pensado de 10 a 12 o de 10 a 12 y media, todo lo que sea, alargarlo de las 12, 12 y media, la gente se va yendo a la cama y evidentemente van bajando la audiencia. Con lo cual entiendo que esta jugada, más que una jugada maestra, me parece a mí una jugada muy torpe por parte de Telecinco, creo que de todo lo contrario, lo único que va a hacer es terminar de hundir a reacción en cadena, aún más si cabe. O quizás la excusa y la estrategia esté en lo siguiente, que sea, bueno, hemos terminado los episodios, estábamos de prueba, no ha funcionado y ya está. Pero bueno, se quedan con la satisfacción de no cancelarlo, ¿vale? Digamos que es un poco vergonzoso tener que cancelar un programa, ¿no? Y creo que la estrategia quizás también sea esa, es decir, bueno, no lo cancelamos, como vamos hasta toda la semana emitiendo doble capítulo, cuando nos demos cuenta, pues hemos terminado, ¿no? Y seguramente, pues para principios, mediados de enero, ya hayan terminado todos los programas que han grabado, que me imagino que no será mucho a una sabienda de que ya previamente era muy complicado que ese horario funcionase, con lo cual entiendo que no habrán grabado más de 30 o 40 capítulos, ¿vale? Así que yo creo que lo que quieren es quitarse capítulos de encima para decir, bueno, es que tenemos proyectos nuevos. No ha funcionado esto, pero no lo cancelamos, simplemente que no hay más grabaciones. Bueno, son cosas que también se suelen hacer. Y nada, esta es la noticia de última hora, reacción en cadena, doble episodio a partir del lunes que viene. Esto a mí me suena a cancelación encubierta. Y nada, me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!